Con tan solo 23 años de edad, Juliana Siagama se reúne con sus amigas en el parque principal del municipio de Santuario, aprovechando el día de mercado. Ha sido esta localidad la que ha recepcionado, a pesar de las miradas, a este grupo de indígenas transgénero que llegaron expulsados de sus resguardos de las comunidades Emberachamí y Catío de Risaralda y Chocó. Son cerca de 30 jóvenes, algunos que visten ropa juvenil y otros conservan sus tradicionales trajes, piden que los acepten en sus comunidades y los reciban tal cual como son. La situación de nosotros sobre de la casa que venimos tiempo ya llevamos 10 años, 10 años venimos de la casa de rescuarto indígena de la comunidad de la organización. Bueno, entonces venimos por acá, nosotros trabajamos en la finca, llevamos tantos años, veces cuando nosotros se van para la casa a visitar donde la familia y como la familia recibimos así como estamos, se van y vuelvemos otra vez acá. Los sábados reciben sus pagos por los trabajos que realizan en el campo, especialmente en las labores agrícolas, ya que trabajan en fincas y restaurantes en las veredas. Trabajamos en el campo, conseguimos con el sulor de nosotros, cierto, y pronto porque la casa a nosotros, el cabildo a nosotros no reciben, el cabildo antes de la comunidad hablan de nosotros, que no van a recibir, ya no es gente de nosotros, no es gente de rescuarto, es gente solamente mero de la organización indígena eran, pero ya nos apartieron que ya solamente pertenece al gobierno. A pesar que sus familias respaldan a muchos de ellos en sus decisiones, quieren que así sean el resguardo indígena, que ahora plantean la posibilidad de llevarlos a la fuerza para reintegrarlos a la comunidad. Lo que pasa, lo que es la comunidad, no le gustan, hablan muchas cosas, hay esa mujer, mejor dicho por acá no necesitamos porque está civilizada, mejor que manden al gobierno, ya es gente del gobierno, le dicen. Entonces nosotros también tenemos palabras, tenemos que hacerse, ellos nos apoyan, ellos no le dan ropa, ellos a nosotros no van a ayudar, apoyarse para que nosotros le dan ropa, no. Nosotros solamente damos, trabajamos para conseguir la ropita de nosotros, mirarse como a papá de uno, la mamá de uno y ya de resto. Y en la comunidad sobre parte de mi papá tampoco nos apoyan, ni nos ayudan. Solamente le dicen, ah, que eso, que trabaje, que maltrate como si hubiera como un animal. Nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos, derechos de vivirse, derechos de vivirse, estar bien, estar contento. Nosotros porque volvemos así, nosotros no podemos pagar una cosa, sí, tampoco porque vamos a pagar nosotros, nosotros no vamos a matar a una gente de ellos. En las calles se roban las miradas, recorriendo el parque principal, hacen compras y comparten con sus parejas. No, en el pueblo nunca no me rechazan, en el pueblo antes que me comparten bien y hay otra persona nomás por hablarse, miran mucho atrás de uno, hablan cosas que no es, pero como a ellos importan, pero para mí no me importa porque la personal vía es cada cual de uno. Cada sábado Santuario recibe a las indígenas transgénero del departamento, aquellas que un día se revelaron a las leyes de sus resguardos y que hoy piden que las dejen continuar con sus vidas.